Dany, ¿quieres jugar afuera con las veces? Te voy a ganar, te voy a ganar. ¡Marcelia, te jugué a Nintendo Switch! ¡No! ¡Sí, está en el primer lugar! ¡Papá! ¡Ándele! Es que les quiero enseñar algo súper padre. ¡Vaya conmigo no cuentes! ¡Yo estoy jugando a Nintendo Switch! ¡Sí! ¡Ay, casi pierdo! Tienes que hacer caso a papá porque no puedes estar todo el tiempo en la computadora, en la televisión, en tu tablet. ¡No hay que hacer algo productivo! ¡Pues yo no! ¡Míralo a la cariñita! Bueno, está bien, ustedes se lo pierden. Ven. Ven. Ven, va a ser algo muy divertido. Algo que te va a motivar. Ven, ¿para qué? Ven, Fernanda. Es algo súper padre. Ven, ven. ¿Para qué? Ven, ven, Fernanda. No te puedo decir porque está mamá. Ok, Nacha, la abeja me voy. ¡Yo estoy ganando! ¡Ándale, córranme, Fer! ¡Rápido! Ven, Fer. Va a ser algo que te va a encantar mucho. Ok. Vamos a divertir. Ay, Fernanda, hace mucho frío. Mejor vamos a ponerme los gorros. Sí. Ahora ya estamos afuera. ¿Qué pasó? Fernanda, vi que papá escondí unas cosas. Mira, por aquí están. Sí. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, aquí. Hay que recargarme. ¿Qué es que son? Se llaman luces de bengala. Son para prender con un fuego y que brille. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y si los prendemos? ¡Sí! Pero esto se prende con lumbre. Pero como no tenemos lumbre, no sé cómo prenderlo. Esta mamá tiene un sendedor y lo podemos usar. El sendedor de la cocina. Sí, ándale ese, que está en el cajón. Pero Fernanda, mamá está haciendo la comida, está haciendo la cena. Después no va a descubrir. Ándale, ven. Bueno, déjame ver qué puedo hacer. Toma estos. Ok. Cuídamelos. Hay muchos. Bye. Bye. Aquí te espero. Ay, ya es bien tarde y apenas ando haciendo la cena. Ya no tarda en llegar Luis y luego se enoja. Hola, mamá. Hola, Marce. ¿Qué estás haciendo? Pues la cena ya es bien tarde para llegar tu papá y si no está en la comida se pone genio. Sí, es cierto. Oye, Marce, ¿y ya mandaste la tarea? Ah, sí, mamá. Ahí están todas. Acuérdate que hoy era el día, el último día para poder mandar la tarea. ¿Sí la mandaste, la de inglés? Sí, mamá. Bueno, no quiero que después te vayan a poner un cero o un treinta porque no mandaste la tarea, ¿eh? Ok. Luego después vas a salir bien baja las calificaciones y ya no te vamos a comprar el juguete que querías. ¿Y qué están haciendo tus hermanitas? Bueno, Daniela está jugando el Nintendo Switch y nunca se va a hacer algo productivo. Ay, esa niña. Y Fernanda ya estamos jugando las bicis. Bueno, Marce, pues ya vete para allá, amiguita. No puedes estar aquí mucho tiempo en la estufa. Te puedes quemar. No puede haber tanta gente cerca de la estufa. Ok. Mejor váyanse para allá y ahorita les hablo para que vayan a cenar. Ok. Ay, no lo pude agarrar. Ya me lo dejó a Fer. Fer, dime lo que pasó. Pues no me dejó agarrarlo porque ya sabes cómo mi mamá siempre hace mucha plática sobre la tarea y así. Y yo te estaba esperando aquí bailando. Así. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, Marce, porque yo no quiero vender. Ya sé, Fernanda, se me ocurrió una idea. ¿Qué, qué, qué? Me voy a decir como si en escondidas pudiera sacar a Molly y no se iban a dar cuenta. Ya sabes que cuando la sacamos siempre se viene corriendo como loca. Sí, sí, es cierto, Marcela. Déjame ir por ella. Bye. 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 Ay, Molly, te metiste. Vamos a comer, Molly. No puede estar aquí porque no te quieres comer todo. Déjame la saco. Sí, funciona. 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 Bye. 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 ¡Sí, lo tengo! ¡Sí! ¡Ay, Molly! Va, te tengo que subir, ¿eh? Allá a tu cuarto. ¿Quién sabe cómo se escaparía esta perrita, hombre? Anda, le vamos a prender uno. Agarra uno. Este va a ser tuyo. Y este va a ser mi. Ok, bien, ahí va. Aquí voy a dejar más si quieren más. Este no funciona. Por aquí el tuyo, por aquí el tuyo. Pégale, pégale. Para que se peguen los dos. ¿Qué fue? ¿Por qué están gritando? No, mamá, nada. Es con las bicicletas. Ah, ok, está bien. Te quiero ir con un chiquitito azul. Casi me se las me piqué a tu monito. Ay, pero claro que quiero. Ay, mami, hace mi boca mal. Y ahora, ¿qué es lo que se te termine? Ya se está acabando, ya voy. Toma, papá. ¡Ah! ¡Ya se está acabando! ¡Ah! Ay, como se prende. ¿Ahora te duro? ¿Sí? Hasta mañana. No, mamá, papá. Es que ya se está prendiendo. No, mamá, papá. ¿Qué pasó, Fer? Es que Marcela le cayó fuego de los ojos. ¿Qué? Marcela, ven, vamos por allá afuera, porque está llore y llore. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando tan feo? ¿Qué pasó, Marce? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Me duele mucho mis ojos. ¿Pero por qué te duelen los ojos? ¿Qué pasó, Fer? ¿Qué pasó? Es que jugamos con las luces de vengala. ¿Pero por qué agarran las luces de vengala? No son para niños. A ver, vamos adentro. Vénganse. ¿Qué pasó, mena? ¿Qué pasó? Ay, Marcela se quemó. Necesitamos ver qué tiene. Puede ser peligroso. Por cuidado, Marce. Ay, a ver, siéntate, Marce. Necesito checarte esos ojos a ver qué te pasó. ¿Qué pasó? Pues se quemó. Pero está jugando con los juegos artificiales esos. A ver, Marce. ¿Pero por qué están jugando? ¿Dónde te duele? Ay, pero te cayó muy fuerte, ¿o qué pasó? Sí. A ver, trata de abrirlos. No veo, mamá. Ay, Marce, no me digas. Te quedaste ciega. No puede ser. ¿Dónde está, mamá? Ay, Marce, ¿y ahora? Déjame le marco a tu papá. Bueno, Luis. ¿Bueno? Oye, Luis, pasó algo. Marcela se quemó los ojos. ¿Cómo que se quemaron los ojos? Pues jugando con los juegos artificiales. Pues le cayó en el ojo. Ay, qué bárbara, Marcela. Pues ya chequeaste qué es lo que tiene. Sí, ya chequeé. Pero dice que no ve. No los puede abrir. No ve nada. No puede ser, alma. ¿Cómo que no ve? ¿Ya le pusiste la mano a ver si te ve? A ver, Marce, no llores. A ver, sete de abrir los ojos y dime cuántos dedos ve. No veo, mamá. Ay, Luis, está muy grave. Es que no deben de jugar con fuego. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hago? Pues mira, alma, lo primero que hay que hacer es vendarla. Métale los ojos. Tráiganme la venda, chica, rápido. Rápido, Dani, tráeme la venda. ¿Qué? ¿Aquí suele tantito o para que ya no llore tanto? Le ha de doler mucho los ojos, Luis. Ya llegó, mami. Ya, ya tenemos la venda. ¿Ahora? Ok, ahorita lo que vamos a hacer es vetarte en la cara, en el área de los ojos, por favor. Ok, ya vienes para acá tú, ¿verdad? Sí, ya voy para el arma. Ok, bye. Bye. Ay, madre, me acaba haciendo eso. Sí, pues así tú también, Fer. A ver, chicas, vamos a curarla. Tiene que ayudarme, ¿ok? A ver, Marce, levántate. Y vamos a tener que ponerle la venda en los ojos, ¿ok? A ver, tú agárralo aquí, Fer. A ver, y tú le vas a dar la vuelta por allá, Dani, ¿ok? Mamá, duele mucho. Pues sí, Marce. A ver, Marce, recuérdate tantito. Tienes que descansar tantito tus ojos, ¿ok? Tranquila, tranquila. Allí viene tu papá y ahorita va a hacer algo para que estés mejor, ¿ok? Sí, mamá. A ver, ¿qué pasó, Alma? Ay, ya, Marce, ya. Ay, a ver, dame chance, mi hijita. ¿Qué fue? ¿Cómo te hacía antes, Marcela? Muy mal, se duele mucho los ojos. Ay, mi reina. A ver, vamos a checarla. Pues es que los ojos se le quemaron por estar jugando allá afuera, escondidas. Ay, qué bárbaro, déjame revisarla. A ver, mi hijita, déjame checarla. A ver, mi amor. Marce, tranquiliza. Tranquila, mi reina, tranquila. Voy a destapar, voy a destapar tantito los ojos. Tranquila, relajada. Y vamos a abrir los ojos poco a poquito, ¿ok? ¿Puedes ver? No. A ver. No veo nada. No ves nada, mi amor. Ay, Alma, sí. ¿Sabes qué? Trae quemadura de los ojos. ¿La hora, Luis? Pues bueno, Alma, yo creo que lo que hay que hacer, traje unas gotas de la clínica. Ajá. Entonces voy a poner estas gotitas para ver si con esto ya se le puede quitar. Ay, Luis, sí, tiene que regresarle la vista. Luis, ¿y qué va a hacer mañana? ¿No va a poder ir a la escuela? ¿No va a ver la computadora? No, no te preocupes. Los ojos no están dañados. Simplemente que las chispas le cayeron en los ojos y trae una quemadura. Es normal. Con estas gotitas va a quedar muy bien. En unos 10 minutos se va a quedar perfecta. Haz de cuenta que no le pasó nada. Ay, Luis, qué bueno saber que va a estar bien. ¿Ya escuchaste, Marcel? Tranquilízate tantito. Deja de llorar para que estés en tus ojos. Ok. No te preocupes, Marcelita. Pearte, papá. Sí, mi amor, no pasa nada. Ok, Marcelita. Ahora, el último ojito. No, 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 no pasa nada. Ya con esto se te va a quitar. Ok. Vamos a dejar así. Hay que ponerle nuevamente la venda. Sí, póntela. Para que descansen los ojos. Así, mi amor. Ok, muy bien. Así vamos a dejarla 10 minutos para que reposen los ojitos. Y donde se quemó, quedé bien, ¿ok? No te preocupes, hermanita. Ahorita va a estar bien. Sí, primeramente Dios, mi hijita. Bueno, pues ya pasaron los 10 minutos. Ya, vamos. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo te sientes, Marcel? Bien. A ver, te voy a destapar poco a poquito, mi hijita. Ya esté bien. Ay, ojalá y Dios quiera. Bueno, pues llegó la hora de la verdad. Vamos a ver. Tranquila, amiguita. No abras los ojos todavía. Despiértate despacito. Y vamos a levantarte. Ok, ok, mi amor. Muy bien. Vamos a abrir los ojos despacito. Despacio, mi amor, despacio. ¿Ves? Un poco. A ver, abrirlos bien. Abre bien los ojos, Marcel. ¿Ya ves bien? Sí. ¡Ya ves! ¡Ay, Marcelo! ¡Ay, Marcelo, que justo nos diste! Ay, bueno. Recuerden, amiguitos, no deben de estar jugando ni con encendedores, ni fuegos artificiales. Y también, el fuego es como para más grandes. No deben de jugar con él. Y no, Marcelo, tú no tienes la edad para estar jugando con eso y menos a escondidas. No, porque pueden encender incluso la casa, ¿eh? Sí, es muy peligroso, ¿eh? Por esta ocasión, Marcela tuvo la suerte que no se dañó sus ojos, pero las chispas pueden caer en tus ojos, incluso en tu ropa y quemarse, ¿eh? Sí. Y tengan mucho cuidado, ¿eh? ¡Te viva mi amigo! Si te gustó este video, suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! Te amo. ¡Adiós! Las Hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar Las Hermanitas Cárdenas Mira con nosotros, te divertirás Las Hermanitas Cárdenas Vamos a cantar, vamos a bailar Las Hermanitas Cárdenas Muchas historias, tú aquí verás con ti ¡Yay!